Poderoso Dios Y todo se lo debo tener Y todo se lo debo tener Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Y todo se lo debo tener Santo Dios cielo Si de mi aliento Él no fue el viento Abría un vacío en mí Si de mi corazón No fuera el centro Abría un vacío Abría un vacío en mí Es que todo, todo, todo Se lo debo tener Y 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 todo se lo debo tener